¡Vamos a romper la disco! Ahora lo único que te pido es que saques tu bandera de la Te lo digo muy rápido, no estoy aquí para romperme la cabeza, besa Sabes que es muy bien para la mente, bailar un concepto muy simple A mí me gusta rápidamente, baby, me sientes fuerte Cuando digo no te preocupas, lo digo en francés C'est la vie, te sientes fuerte Cuando digo no te preocupas, lo digo en francés C'est la vie ¡Vamos allá! 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 Ya empezó la fiesta, saca a tu pareja Llévala a la pista y ponte allí de frente a ella Dale un abrazo, si le gusta eso A la cuente Un, dos, tres Dale un beso Bésala que ella quiere Ella se deja Ella se deja Bésala que ella quiere Ella se deja Ella se deja Con esto se nace Para mi barrio de su A mi me gusta como tu lo meneas Muévete ese bambam y grita Bienvenidos a la cripta Dame tu cosita 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 Muévete para aquí Muévete para allá Dame tu cosita 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 Wow baby Tu me tienes como loco my lady Cuando tu lo mueves tu me pones crazy Así que muévese bambam baby Ok, dámela, dámela pa' aquí Dame pa' llevar A mi me gusta como tu lo meneas Muévete ese bambam y grita Bienvenidos a la cripta Dame tu cosita Al tiempo eran cuatro Al rato era un grupo Y quisieron quitar para rato La envidia si creció Cuando crece tu trato Te sale ya muy caro Cuando quitas lo barato Que yo no lo digo Para que suene bonito La envidia es problema Y el problema es un delito Que yo no puedo dejarme Si a nadie le quito Nadie va a quitarme Nunca ni un numerito Y mira si era largo Que largo es el camino Que todo el mundo habla Y nadie cambia el destino De trago muy amargo De ruina y no de vino Equipo de primera Con ninguno competimos De chándal yo bajaba Mirabas eran pocas Música yo enseñaba Y no hablaba de coca Y la que la escuchaba Se volvía loca El que lo escuchaba Se volvía loco Antes pa' la piscis No tenía ni poca Ahora los volantes Niños pagan toda toca Desde niños me decían Que yo era masoca Ahora me paran Se les abre la boca Aunque digan que pare Te juro no pararé Si mi madre sonríe Entonces aquí yo seguiré ¿Dónde está los vantes? Que tiran para adelante La calle no es cualquiera Soy el chavo en el volante Frujo en el talante Negro pantera Hospitales nacidos para todo Así que mejor vete fuera Pasan los que van de chulos Y me cambian de frente a acera Y derecha a izquierda Mira los peajes Barcelona no es Marbella Unos fardos y otros te montan No se quejen, no quejen Si no dejes huella Pa' que te nunca ya se da la mano Sin pa' que te nunca se sella No se arranca nunca el 120 Si no sabes cuantas llamillas Si hay azules, mejor te estrella Puede que veas la estrella Y vete la estrella Vete la estrella Son cosas que tú no vives En las calles que tú no vives Pa' que tú lo recibes Y de que vas si pa' mi eres un bobo Por dinero yo no me sobo Por contratos yo no me embobo Y no digo que tengo si yo debo Y de que vas si pa' mi eres un bobo Por dinero yo nunca me sobo Por contratos yo no me embobo Y no digo que tengo si yo debo